Gloria a Dios, aleluya, santo, santo tú eres, la gloria y la honra es tuya, Padre, sí, Señor, te adoramos, Espíritu de Dios, gloria al que vive, santo tú eres, Espíritu Santo, gloria a Dios, sí, Señor, Dios te bendiga, mi Soti Santiago, mi amor, amén, amén, share a life, compartan esta gran bendición, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios, mi alma te alaban, amén, oh Espíritu de Dios, Dios bendiga, Rosanieve, mi amor, share the life, aleluya, oh Espíritu de Dios, aleluya, y adoramos, Espíritu de Dios, la gloria es tuya, Padre, share the life, aleluya, oh Espíritu de Dios, inviten un familiar, inviten un amigo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, pero no se desconecten, amén, yo sé que Dios tiene palabras poderosas para cada uno de nosotros, en esta noche, mi alma te alaban, share the life, aleluya, compartan, compartan, enviten, enviten, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, santo tú eres, la gloria es tuya, Padre, y adoramos Espíritu de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, si Señor, gracias Espíritu de Dios, oh Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios, gloria al que vive, la gloria es tuya, Padre, te adoramos, te adoramos Espíritu de Dios, oh, alábalo, alábalo, alábalo que vive, alábalo que vive, alábalo que vive, oh Espíritu de Dios, alábalo que vive, aleluya, oh aleluya, y adoramos Espíritu de Dios, la gloria es tuya, Padre, oh Espíritu de Dios, share the life, aleluya, inviten, inviten, compartan esta gran bendición, aleluya, yo no sé lo que Dios quiera hacer hoy en esta noche, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, pero yo le creo a Dios, yo le creo a un Dios vivo y de poder, yo le creo a un Dios vivo y de poder, aleluya, yo no sé lo que Dios vaya a hacer en esta noche, pero algo que yo sé, que yo lo creo a un Dios vivo y de poder, a un Dios que sana, a un Dios que liberta, a un Dios que levanta a los muertos, a un Dios, a un Dios, a un Dios poderoso, y un Dios vivo y de poder, aleluya, oh te adoramos, vamos a darle tiempo al hermano, y las hermanas que se sigan conectando, bendito sea el nombre del Señor, todo aquello que se están conectando también a través de la emisora, querero de Dios levantando, ha caído, bendito sea el nombre del Señor, le doy gracias y la gloria, honra al Señor, porque solamente se la merece mi hermana y mi hermano, Dios no comparte su gloria con nadie, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, sí, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, le damos la gloria, honra siempre al Señor, oh bendito sea el nombre del Señor, gracias Padre, sí Señor, gloria a Dios, la gloria, honra de mi Dios, aleluya, yo le doy la gloria y honra siempre a mi Dios, gracias a cada uno de ustedes, que siempre me está respaldando, bendito sea el nombre del Señor, a través de este programa, a través de la emisora, guerrero de Dios levantando al caído, Dios bendiga a la misionera, Celia Rivera, bendito sea el nombre del Señor, inviten, share the life, aleluya, inviten un amigo, inviten un familiar, inviten a su esposa, a su esposo, si es que tienen, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, esperando que se gocen junto con nosotros, en esta noche, mi alma te alaba, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria al que vive, aleluya, aleluya, vamos a darle tiempo a los hermanos y hermanos, los oyentes, que se sigan conectando, bendito sea el nombre del Señor, gracias Espíritu de Dios, quiero que me excusen a la secretaria, a la evangelista María Cecilio, ya que me texteó, que la acusara, bendito sea el nombre del Señor, ya que tiene unas cosas que hacer hoy, bendito sea el nombre del Señor, pero después que finalizamos, ella estará, bendito sea el nombre del Señor, apuntando, notando todo, lo que van a pedir oración, lo que se vayan, lo que se vayan a convertir, bendito sea el nombre del Señor, todo aquello que quieran aceptar a Cristo, como su único exclusivo salvador, y todo aquello que necesitan la oración, y todo aquello que se quieran reconciliar, amén, bendito sea el nombre del Señor, vamos, Dios es bueno y para siempre su misericordia, aquí te habla la sierva Marín y Martínez, para la gloria y oración del Señor, bendito sea el nombre del Señor, mis amados pastores, Rando y María Moreno, estamos localizados al 173 Wesley High, Filadelfia, Percibaria, allí hay unos hermanas y hermanos, bendito sea el nombre del Señor, que con mucho orgullo, y mucho, mucho orgullo, lo aceptarían allá, con sus brazos abiertos, Dios bendiga a Marín y Miebe, te amamos sierva, bendito sea el nombre del Señor, si no tiene donde llegar, si no tiene donde ir, perdón, o no tenga donde llegarse, verdad, ahí, ahí le ofrezco la iglesia, refugiado en Cristo, si no tiene ningún pastore, se puedan, verdad, llegarse allá, para que se gocen junto con nosotros, estamos los martes, en oración y estudio, a las 7 de la noche, lo miércoles, en estudio, a las 7 de la noche, lo viernes, culto regular, y algunos viernes, tenemos sociedad de damas y caballeros, Dios bendiga al hermano Gerardo Hernández, Dios te bendiga siervo, y los domingos, culto evangelístico, a las 2 de la tarde, amén, ya este viernes, agosto 13, será sociedad de damas y caballeros, todos aquellos que nos quieran ir a respaldar, a un pastore también, verdad, si no tienen, nada que, que ser ese día, si no tienen culto ese día, verdad, y quieran respaldarnos, están, estamos a su posición, amén, todos aquellos que nos quieran venir a respaldar, y se quieran venir gozarse junto con nosotros, ahí estamos, a sus posiciones, bendito sea el nombre del Señor, vamos a mandar un saludo rápidamente por aquí, a todos los oyentes, a todos aquellos que nos están escuchando a través de la emisora, radio, guerrero de Dios levantando al caído, quiero mandar un saludo especialmente, a United States, a Perú, Argentina, Venezuela, Chile, México, Rusia, en Lima, bendito sea el nombre del Señor, Buenos Aires, Carabobo, Lara, en Chile, Santiago, Metropolita, México City, Dios te bendiga, bienvenido al programa, guerrero de Dios levantando al caído, y rúchase, en Craig, Virginia, Alabama, ready, con Érico, Santo Domingo, oh Espíritu de Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, bienvenido al programa, guerrero de Dios levantando al caído, esperando que se gocen junto con nosotros en esta noche, bendito sea el nombre del Señor, por ahí vive la pastora, nuestra pastora, María Moreno, conectada por ahí, esperando que se gocen junto con nosotros, por ahí veo también el evangelista Jesús Iglesia, Dios te bendiga evangelista, esperando que se gocen junto con nosotros en esta noche, aleluya, y gracias a todos ustedes que estuvieron orando por mí, y por esta familia estamos mejor de salud, para la gloria y honra del Señor, amén, aquí haciendo la voluntad del Señor, y no del hombre, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, ya en breve vamos a tener mi esposo evangelista Xavier Martínez, que será el portador de la palabra, en esta noche, Gerardo Hernando dice, pido la oración por mi hermana, que está en el hospital, amén, siervo, ya la finalizar, finalizar, estaremos orando fuertemente por tu hermana, amén, y ya que está mi pastora también, María Moreno conectada ahí, y nos están escuchando, verdad, para también, con el permiso de usted, para también mencionarlo, mañana, amén, para que hagamos un clamor, amén, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, porque, hermano, el clamor de la oración, no se puede quitar de la iglesia, amén, del templo, los clamores, los clamores para los enfermos, tienen que seguir ahí, tenemos que clamar por los enfermos, mi alma te alaba, tenemos que clamar por los enfermos, porque sabemos, bendito sea el nombre del Señor, que Jesús, Jesús de Nazareno, Jesús de Nazareno, en sus palabras nos dice, oh, mi alma te alaba, que eres doctor por excelencia, oh, que por sus llagas, fuimos curados y sanados, y tenemos que seguir clamando por esos enfermos, oh, Espíritu de Dios, sí, Señor, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya, cuánto aquí estamos en victoria, cuánto aquí estamos en victoria, aleluya, cuánto aquí estamos en victoria, bendito sea el nombre del Señor, sabemos, verdad, que detrás, que detrás, que detrás de algo, que detrás de algo, cuando hablo detrás de algo, me voy a explicar, para que puedan entender, lo que estoy hablando, cuando hablo detrás de algo, hablo detrás de tu enfermedad, detrás de tu financia, detrás de tu desierto, detrás de todo eso, oh, mi alma te alaba, siempre hay algo, viene algo, viene, viene algo grande, viene algo grande, mi alma te alaba, viene algo grande, oh Espíritu de Dios, bendito sea el nombre del Señor, si, gracias Señor, gloria a Dios, oh Espíritu de Dios, detrás de, detrás de todo, siempre viene, una gran bendición, detrás de las pruebas, siempre viene, gran bendición, detrás de tu desierto, siempre llega, una gran bendición, detrás de tu tristeza, siempre llega, una gran bendición, oh, mi alma te alaba, lo que tú, y yo, estemos pasando, aquí en la tierra, no es en vano, no es en vano, mi alma te alaba, muchas veces, muchas veces, muchas veces, nos sentimos, oh, mi alma te alaba, que lo que estamos haciendo, aquí en la tierra, es en vano, pero que tengo noticias, nada, nada, que estemos siendo, que estamos haciendo, oh, mi alma te alaba, para nuestro rey de reyes, señor de señores, es en vano, nada de eso, es en vano, Dios bendiga, mi pastor, Rando Moreno, bendito sea el nombre del señor, mi amado pastor, le amamos, un abrazo, bendito sea el nombre del señor, quiero decirle, que nada, es en vano, nada, es en vano, tu recompensa, viene de camino, tu recompensa, viene de camino, aleluya, aunque muchas veces, te sientes, que lo quieres soltar todo, muchas veces, te sientes, que ya no puedes, seguir caminando, muchas veces, te sientes, hay que las fuerzas, ya no te da, muchas veces, te sientes, que no vale la pena, seguir luchando, pero te tengo noticias, te tengo noticias, reprende todo ese, pensamiento negativo, y di, di como lo dice la palabra, como la palabra, lo tiene escrito, todos los podemos en Cristo, que nos los fortalece, todos podemos en Cristo, que nos los fortalece, mi alma te alaba, pero eso no pasa aquí, si señor, la juventud de aquí, saben adorar, la juventud de aquí, saben adorar, es el trabajo del enemigo, oh mi alma te alaba, desanimar al pueblo del señor, oh espíritu de Dios, pero si tú y yo conocemos, oh si tú y yo conocemos de Dios, mi alma te alaba, tenemos que saber, y ser más sabios, bendito sea el hombre señor, que es el trabajo de quien, el trabajo de quien, del enemigo, oh mi alma te alaba, el trabajo de él, es que, ponernos que, como te quiero decir, él no pone muchas que, pensamientos negativos, en nuestra mente, muchas dudas, chacho yo duro, yo duro, yo duro, mi alma te alaba, si Cristo te habló, si el espíritu santo te habló, el espíritu santo el que te dijo, el espíritu santo fue que te prometió, si Dios fue que te habló, no podemos dudar, mi alma te alaba, no podemos dudar, amén sierva, yo, una sierva me dice a mí, puedo oírte, pero no puedo escribir, yo no sé lo que está pasando, también, mi esposo estaba tratando de, de meterse también en su Facebook, tengan cuidado, hermanos y hermanos, porque están aquí, están aquí, las cuentas, bendito sea el nombre del Señor, del Facebook, ya le han pasado, como dos o tres veces, que le han querido, las cuentas, mi esposo de Facebook, oh mi alma te alaba, tenemos que tener mucho cuidado, bendito sea el nombre del Señor, ya en tres segundos, vamos a tener a mi esposo, que será el portador de la palabra, en esta noche, bendito sea el nombre del Señor, pero quiero decirte, hermanas y hermanos, oyentes, que nos están escuchando, a través de la, de la emisora, Guerrero de Dios, levantando al caído, si Dios te prometió, Dios que va a cumplir, oh mi alma te alaba, porque Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres, si Dios habló, Dios te va a cumplir, si Dios porque te prometió, Dios te lo va a cumplir, solamente tenemos que esperar, en el tiempo perfecto de Dios, muchas veces, queremos las cosas, al instante, yo quiero las cosas, al instante, yo quiero las cosas, al instante, muchas veces, queremos que Dios nos hable, que al instante, y nos desesperamos, mi alma te alaba, y el desespero, muchas veces, nos lleva a que, a que, a que, a que, El desespero muchas veces nos lleva a fracasar, mi alma te alaba, por eso es que la palabra dice pacientemente, estamos esperando a Jehová, pues pacientemente espera la palabra de Jehová que se cumpla en tu vida, pacientemente, pacientemente, hay que esperar, hay que esperar pacientemente, como también estamos esperando pacientemente al Padre del Espíritu Santo, también como estamos esperando pacientemente la llegada de nuestro Espíritu Santo, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que es Dios, Jehová, chama, pacientemente, esperen Jehová, no se desesperen, si Dios te dio la palabra, se va a cumplir, porque Dios es como el hombre, el hombre, perdón, muchas veces te promete y no cumple, el hombre muchas veces, muchas veces te dice una cosa y no te cumple, el hombre muchas veces te dice algo que tú quieras escuchar, algo, algo, oye, que tú quieras escuchar y muchas veces te dejan plantado, muchas veces son mentiras, pero Dios no, Dios no te va a hablar lo que tú quieras escuchar, Dios te va a hablar lo que tú necesitas escuchar, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, pacientemente, vamos a esperar a Jehová, pacientemente estamos esperando a Jehová, así mismo tú tienes que hacer, pacientemente espera en el tiempo de Dios, que Dios te va a contestar esa petición, pacientemente espera en el tiempo de Dios, que Dios te va a mover y Dios te va a poner en el lugar donde Él te dio que te va a poner, pacientemente espera en Jehová, si tú estás esperando en Jehová para moverte de tu congregación a otra congregación, pacientemente espera en Él, oh, mi arma te alaba, no te muevas porque te quiera mover, no te muevas porque, ay, no me está gustando lo que se está moviendo aquí, no te muevas porque, ay, mira, 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 oh, porque quiere, porque quiere que el pastor, la pastora haga lo que tú quieras, y como no están haciendo lo que tú quieras, ya te quiere mover, no, 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 hay una palabra también que los cristianos que tenemos que seguir haciendo es que resistir, tenemos que resistir, 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 resistir Aquí vamos a tener a mi esposo, el evangelista, Xavier Martínez, que será el portador de la palabra en esta noche, ¿a ven? Y hermanos, a finalizar estaremos orando, amén, todo aquello que necesiten la oración, me lo pueden escribir ahí, ya que la secretaria se excusó hoy, está haciendo una diligencia, me lo escriben rápidamente por ahí, estaré yo apuntándolo rápido por aquí, y todo aquello que necesiten la oración, que quieran reconciliarse o que quieran aceptar a Cristo como su único exclusivo Salvador, mi esposo, el evangelista, Xavier Martínez, estará orando por cada uno de ustedes, amén, no se desconecten hermanas y hermanos, que Dios tiene palabra poderosa para cada uno de nosotros en esta noche, amén, Dios me lo bendiga, y esperando en el Señor que esta palabra sea para edificación, que sé que esta palabra será para edificación, para el pueblo del Señor, y para tu vida y mi vida, Dios me lo bendiga. Un hombre, Gloria, a su nombre, Gloria, a su nombre, Gloria, a su nombre, Gloria. Dice que también están oyendo esta emisora. Siempre lo digo y lo diré toda mi vida. Esta emisora nació en el corazón de Dios. Este es de Dios. El ministerio que nosotros tenemos hoy en día y el ministerio que tú tienes es de Dios. Porque él fue el que pagó un precio en la cruz. Y hay que darle gracias a Dios por esa bendición, que no todo el mundo puede tener esta bendición. Mando saludos también a esos países, a esas naciones, a esa gente que también oyen la palabra también en las cárceles. Saludos desde aquí, de Fidelio Fiape, Silvania. En la cual estamos agradecidos también porque estamos orando también por los presos. Por aquellas personas que están afuera. Orando también por los caídos. Y este es el ministerio que Dios nos ha puesto. Los guerreros de Dios levantando a los caídos. Hay que levantar a los caídos en estos tiempos. ¿Por qué? Con palabras de sabiduría. Con palabras de amor. Pero también diciéndole la verdad. Que Cristo viene. Y si no cambia, lamentablemente. Te espero en otro lado. Yo bendiga también a mi pastor, ¿verdad? Que está ahí. Randor Moreno. Y María Moreno. Somos pastores. Estamos localizados en el 173 Wely High. Ahí hay Fidelio Fiape, Silvania. Hay una iglesia, ¿verdad? Que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Hay una iglesia que buscamos a Dios en espíritu y verdad. Siempre lo he dicho y lo diré. No hay ninguna iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. La iglesia y el templo somos nosotros. Nosotros es que hacemos la iglesia. Y no somos perfectos. Pero también a veces no podemos llevarnos por esa frase. No somos perfectos. Porque el Hijo de Dios no puede pecar todos los días. Pero tenemos un abogado que es Cristo. Que está a la dieta del Padre. Pidiéndonos por ti y por mí. Misericordia al Padre. Y ahí hay una iglesia, ¿verdad? Hay unos hermanos que lo queremos, ¿verdad? Que vaya allá y con los brazos abiertos. Le estaremos recibiendo siempre y cuando. Siempre y cuando. Yo te bendiga mucho también. Lucy García. Yo te bendiga mucho también. Luis García. Te quiero mucho, Luis. Siempre y cuando tenga pastor. Si no tienes pastor, podés ir visitando. Pero allí vamos al edificado, hermano. Hay mucho trabajo que hacer para la obra de Dios. Las amigas son muchas, pero los obreros son pocos. Y yo estoy buscando gente, guerreros, gente que peleen. Gente, cuando Satanás le haga la guerra. Mire para el frente y no mire para atrás. Oh, mi alma te bendice. Pero seguida voy al libro de Josué. Libro de Josué. Capítulo 1. Libro de Josué. Capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Libro de Josué. Capítulo 1. Josué. Libro de Josué. Capítulo 1. Versículo 8 y 9. Mi alma te bendice. Saludo también, ¿verdad? Aquellas personas, ¿verdad? Que cada día, ¿verdad? Están respaldando también. A esta emisora, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Yo sé que Dios lo va a bendecir. Porque ustedes quieren oír palabra de Dios, no palabra de hombre. Porque el hombre hoy en día es lo que está destruyendo a lo que Dios creó. Pero Dios todavía tiene misericordia. Libro de Josué. Capítulo 1. Versículo 8 y 9. Y leemos con la poderosa palabra de Dios, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y del Espíritu Santo. Y de iglesia de Cristo dice, amén. Nunca, oigan bien hermano, nunca se apartará de tu boca. Oiga bien, de tu boca. Este libro, cuando digo este libro, me estoy refiriendo a la Biblia, de la ley, sino que en el día y de noche meditará en él. Para que guarde, haga conforme a todo lo que está inscrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando y que te esfuerce y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Seguro también. Yo te bendiga también. Sí, mami, te mando un saludo también. Padre, te doy gracias, Señor. Yo te pide, Espíritu Santo, que coja control del dominio de mi boca, Señor. Señor, que todo lo que salga por mi boca sea de bendición para nuestras almas, Señor. Yo te pide, Espíritu Santo, que coja control de todo. Todo lo que yo voy a hablar por mi boca, Señor, sea, Señor, para valificar también nuestras almas, Señor. Y corrígan otra vez de esta palabra, Señor. Porque, Señor, primero tú me hablaste a mí. Y aquí hay una audiencia que están oyendo, Señor, palabra tuya y no mía, Señor. Que todo lo que salga por mi boca, Señor, sea tuyo y no mío, Señor. Te daré la gloria donde quiera que tú me vayas a predicar, Señor, me envía a predicar. Te daré la gloria, Padre, porque la gloria es tuya. Siempre, Señor, doy la gloria a ti, porque tú eres el único que merece la gloria. Tú no compartes tu gloria con nadie, pero si tú no has cogido como vaso para llevar esta palabra, es por tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bajo el tema, esfuérzate. Bajo el tema, esfuérzate. Oiga, hermano, estamos viviendo unos tiempos que hay un enemigo de las almas llamado Satanás, llamado también la serpiente antigua, llamado el dragón. Tiene diferentes nombres en la Biblia, pero es uno. Un ángel caído, un ángel que Dios desistuyó del cielo, en la cual ha tirado dardo a la iglesia. Ha tirado debilidad, ha tirado cansancio. No queremos orar a veces, no queremos ayunar, no queremos leer la palabra. Todo eso tiene que pasar, oh Santo Jehová, en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere, mi alma te bendice, que la iglesia llegue al cielo. Estamos viendo, amén, que la iglesia está pasando por persecución. La iglesia está pasando por desierto. También Satanás está atacando mucho, mi alma te bendice. La financia está atacando también las enfermedades, los cuerpos. Pero recuérdate, esfuérzate y ser valiente. No temas ni desmayes, porque Dios va a estudiar, estará contigo donde quiera que tú vayas. Oye, si Dios te ha enviado, te ha enviado a predicar la palabra. Si Dios te ha enviado, oh, mi alma te bendice, a darle un paso, hazle caso a Dios. Solamente lo que tienes que hacer, esfuérzate y ser valiente. Para tú llegar a este camino, oh Santo Jehová, para poder llegar al cielo, tienes que ser primero procesado con, oh Santo me bendice, mi alma te bendice, por el fuego. Tienes que ser procesado en el fuego. Cuando tú eres procesado en el fuego, el alfarero, mi alma te bendice, te da una forma conforme a la que él quiere. Porque Dios a veces nos mete por ese fuego para que nosotros entendamos que sin él no podemos vivir. Dios te bendiga mucho también, que me va a mentir. Sin él no podemos vivir, mi alma te bendice. Entonces a veces Dios tiene que procesarnos por el fuego, porque a veces la iglesia está muy cómoda. Entonces cuando nosotros estamos muy cómodos, mi alma te bendice, dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de buscar a Dios porque lo tenemos todo. Entonces Dios, a ver eso, Dios tiene que hacer algo hacia nosotros. Mi alma te bendice. Acuérdate que el reino de los cielos, super violencia, solamente los valientes lo arrebatan, tú y yo. Pero a veces nosotros, oh mi alma te bendice, Dios tiene que cremantarnos para que entendamos que la lucha viene de él, que entendamos que la misericordia es de él, que entendamos que podemos llegar al cielo a través de él. Y aquí la Biblia habla de un joven llamado Josué. Josué, mi alma te bendice, fue el servidor de Moisés. Moisés fue, oh mi alma te bendice, que oh santo Jehová, enseñó a Josué, porque Josué iba a llevar una generación diferente a la generación que tenía Moisés. Entonces Dios tuvo que darle unas instrucciones a Moisés para que hiciera a través de Josué. Por eso cuando a veces tú estás trabajando en un trabajo, mayormente aquellas personas que son campinteros, mi alma te bendice, o trabajan en construcción, tú eres un ayudante. Mi alma te bendice, esa persona está siendo enseñada a través de ese campintero, mi alma te bendice. Entonces cuando ese campintero te enseña, mi alma te bendice, ese campintero muere o se retiró porque ya está cansado de trabajar. Entonces tú cogiste el mando y tú aprendiste lo que esa persona te enseñó. Y así fue lo que pasó con Josué. Josué, Moisés fue y le enseñó a través de Dios. Dios le dio unas instrucciones a Moisés y Moisés le enseñó a Josué, mi alma te bendice. Josué, cuando salió de Egipto a través de Dios y a través de Moisés, mi alma te bendice. Dice la Biblia que tenía alrededor de unos 40 años para que tú veas como Dios estuvo bregando con Josué, estuvo bregando con Josué desde joven. Porque Josué iba a llevar a una generación que iba a mi alma te bendice, oh santo Jehová, a rescatar, a buscar aquella tierra que Dios le había dado prometido, perdón, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces Dios tuvo que coger a un Josué porque Josué era un hombre de fe, igual que Calé. Aunque de Calé no se habla mucho, lo que se habla mucho es de Josué. Dios tuvo que cogerlo porque le hacía caso a Dios. Cuando tú eres obediente a Dios y cuando yo soy obediente a Dios, Dios hace cosas en tu vida y en mi vida. Pero a veces estamos muy cómodos. A veces lo tenemos todo. Hermano, entonces ahí es que Dios permite que Satanás no haga la guerra. Pero que es lo que está pasando. Dios le dice a Satanás, hazle la guerra, pero no toque tu alma. No toque la alma de ellos, porque las almas de ellos es mía, me pertenece a mí. Entonces Dios tuvo que usar a Josué para llevar una generación de 20 años hacia abajo. Porque su padre y su madre habían muerto en el desierto por la desobediencia. Cuando tú y yo entramos en una desobediencia a nuestra vida espiritual, lo que nos viene es caída. A nuestra vida espiritual, lo que nos viene es cansancio. A nuestra vida espiritual, mi amor te bendice, lo que viene en nuestra vida es que queremos irnos. Entonces ahí entramos, mi amor te bendice, en lo que dice Apocalipsis, que somos los tibios. Los tibios son aquellas personas que no quieren ir a la iglesia, no quieren obedecer a Dios, no quieren orar, no quieren ayunar. Entonces los tibios, Dios, la Biblia dice que Jesús los vomitará. Yo y tú no podemos ser tibios. Tenemos que estar todo el tiempo andando en el fuego. Sabemos que ahí no todo el tiempo va a estar al 100%. Porque el cristiano que esté al 100%, que me avise cómo lo hace. Porque no todo va a estar al 100%. Por lo importante es que no permitamos que nosotros bajemos de 50% más abajo. Porque si bajamos de 50% más abajo, hay peligro. Entonces ahí es que viene la palabra, los tibios. Es mejor que sea frío o caliente que tibio. Si tú estás frío, mi alma te bendice. También te tienes que cuidar. Pero si estás tibio, estás disimulando que eres un cristiano o una cristiana, aparentando, yendo a la iglesia, con la Biblia en la mano, y haciendo cosas que a Dios no le agrava. Entonces Dios te vomitará. Dios te vomitará. Por eso es que no podemos nosotros ser como que somos unos cristianos perfectos. Pero tampoco no podemos permitir que la prueba que venga a nuestra vida nos saque del camino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el enemigo de las armas, oh Santo Jehová, lo que quiere es que la iglesia no se vaya para la Nueva Jerusalén, para el cielo celestial. Eso es lo que quiere Satanás. Entonces lo que está trayendo es cansancio, debilidad. Pero tú y yo no podemos permitir que eso llegue a nuestra vida. Entonces Dios tuvo que coger a un Josué, capacitarlo, prepararlo, un hombre de guerra, porque era un hombre de guerra, para poder llevar a esta generación en la cual la promesa que Dios le había dado a Abraham y a Jacob. Entonces Dios tuvo que, mi alma te bendice, capacitarlo, prepararlo. ¿Por qué? Porque Josué se iba a enfrentar a 31 reyes, 31 reyes hermanos, con su ejército. Imagínate, eran muchos. Cuando Dios te está preparando y me está preparando, oh Santo Jehová, para que las cosas que vienen no les cuestione a Dios. Dios, ¿por qué le estás cuestionando a Dios? Dios, ¿por qué me estás pasando esto? Es que Dios te quiere preparar. Dios te quiere preparar porque lo que viene para tu vida y para mi vida, oh Santo Jehová, va a ser algo tan grande que quiere glorificarte en tu vida y en mi vida. Pero hay que obedecer a Dios. Y a veces cuando están las pruebas, queremos arrancar, queremos irnos. Cuando se levanta el hermanito en la iglesia continuo, quiere arrancar. Y es un error. Esfuérzate y ser valiente. La fuerza no viene del humano, la fuerza viene de Dios. Y a veces nosotros no tenemos fuerza para seguir peleando. Pero recuérdate, vete ante la presencia de Dios y arrodíllate. Señor, no tengo fuerza. No tengo fuerza, ayúdame. Y él te dará la fuerza. Por eso que le dijo a Josué, esfuérzate y te valiente. Y sé valiente. Porque ya Moisés había muerto. Ahora Josué, Santo Jehová, iba a conquistar aquella tierra. Josué había ido antes cuando era servidor de Moisés. Él fue como mi alma estaba a Jehová. Con los doce espías. Dice la palabra de Dios que cuando Josué y Calé y los otros diez espías fueron a espiar todas estas tierras. Él había ido allá a espiar todas estas tierras. Él había visto a esa gente grande. Él había visto esa ciudad grande. Por eso que te digo. Cuando Dios te prepara. No estés cuestionando a Dios por qué me está pasando esto. Los guerreros de Dios tienen que darle frente al enemigo. Seguir para adelante. No mirar para atrás. No corriendo para atrás. Porque a veces a las pruebas, hermano. Y eso me pasa a mí y a cualquier persona. Cuando vienen a pruebas. La debilidad entra en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que estar seguros. Que esa prueba no los venza. Entonces cuando tú estabas en la escuela. Que tú querías pasar de nota. Tú tienes que tener una buena nota para poder pasar. Así también es el camino de Dios. Si tienes F, no pasa. Si tienes D, no pasa. Y no podemos pasar con C. Ni B. Tenemos que pasar con A. Porque la A representa el Altísimo. Mi alma te bendice. Tenemos que enfocarnos siempre. Oh, Santo Jehová. En las cosas de Dios. A veces estamos mirando lo que el hombre no está haciendo en nuestra vida. Y es un error. Puesto la mirada en Jesús. El autor consumador de la fe. Tú tienes que poner la mirada en Jesús. Deja que hablen de ti. Deja que murmuren de ti. Mi alma te bendice. Que esa palabra se la va a tragar a ellos mismos. Sí, porque queremos un evangelio fácil. Queremos todo perfecto. Queremos que en nuestra vida no vengan pruebas. Pero ven acá. Jesús pasó por pruebas. Jesús pasó por persecución. Jesús fue tentado en el desierto. Entonces, si el maestro sufrió esta enfermedad. Al maestro lo escupieron. Al maestro lo dieron con un palo. Entonces, tú pretendes que a ti no te venga prueba tu vida. Es un error. A nuestra vida va a venir prueba. Pero es que a veces nosotros tenemos un orgullito. Tenemos algo escondido. Que Dios, oh Santo Jehová, tiene que sacarnos. Porque a veces, mi alma te bendice. Nos queremos entregar el orgullo. La actividad que tenemos encima. Y tenemos que decirle a Dios. Dios mío, saca lo que no te agrada de mí. Entonces, a veces dijimos esa palabra por decirla. Pero cuando viene la prueba. Dios, porque tú me metiste por ahí. Y Dios te está diciendo. Pero tú no me dijiste a mí. Que te saques lo que a él no le agrada. Hay que meterse en el fuego. Hay que pasar el proceso. Pero el proceso te lleva a una bendición. Siempre y cuando tú te dejas reprocesado por Dios. Siempre y cuando tú miraste el puerto en Cristo. Entonces, Dios tuvo que mandar, oh Santo Jehová. Darle una orden a Josué. Para que fuera. A Moshe y a Josué. Para que fuera y espiaran esta tierra. Dice la palabra de Dios. Que Josué y los otros, oh Santo Jehová. Espías. Estuvieron espiando la tierra por 40 días. Mira la verdad te bendice. Pero qué pasó. Siempre. Los que andan contigo. Hay uno que es negativo. Que tiene poca fe. Y qué pasó. Los otros 10 espías. Cogieron miedo. Porque habían visto gente grande. Fuerte. Entonces calé. Y mi alma te bendice. Josué. Tuvieron que reprender a otra gente. Pero ven acá. Si el Dios que le sirvimos. Mi alma te bendice. El que hizo el cielo y la tierra. Puede también destruir a estas personas. Mi alma te bendice. Entonces, qué pasó. Estas personas fueron muertas. Los 10 espías fueron muertas. Porque habían hecho un alboroto al pueblo de Israel. Ya que el pueblo de Israel. Mi alma te bendice. Estaban. Mi alma te bendice. Santo Jehová. Desobedeciendo a Dios. Tentaron a Dios en el desierto. 10 veces. Dios dándole comida. Dios dándole agua. Dios dándole pan. Así somos nosotros a veces. Somos amas. Mi alma te bendice. Somos que no agradecemos lo que Dios. He hecho en nuestra vida. Queremos seguir a correr. Queremos seguir a arrancar. Mi alma te bendice. Por las que se levantó contra mí. Voy a dejar la iglesia. Por las que se levantó contra mí. Voy a dejar mi lugar. No dejes tu lugar. Si Dios te puso ahí. Lucha por tu lugar. Pelea por tu bendición. Tu mirada tiene que estar puesta en Cristo. No los hombres. Cuando tu mirada te aporta en los hombres. Lamentablemente el hombre. Lo que te va a traicionar. El hombre te va a apuñalar. Por eso te digo esta noche. Esfuérzate. Y ser valiente. Hay que esforzarse. Pelear la buena batalla de la fe. Pelear por nuestra salvación. Mi esposa. Mi familia. Mis amigos. Dios no me pueden salvar. El que me puede salvar. Se llama Cristo. Es el único que me puede salvar. Mi alma te bendice. Entonces Moisés. Había muerto. Ahora. Josué. 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 Está en cargo. De esta generación. De 20 años. Hacia abajo. Para llevarlo. A la tierra prometida. Pero Josué. Antes de conquistar esta tierra. Tuvo que pasar por un proceso. Y el proceso era. Mi alma te bendice. Que tenía. Primero que pasar. Antes de pasar a Jericó. Tenía que pasar por el Jordán. El Jordán. Es un. Mi alma te bendice. Es un. Un lago. Mi alma te bendice. Un río. Sucio. Un río. Donde. Donde toda la porquería. Baja. Ahí mismo fue. Donde se bautizó. Nuestro amado Jesús. Para que tú veas que Jesús no había orgullo. Si Jesús quería. Se bautizaba. En los otros ríos. Pero se bautizó ahí. Él se bautizó. Porque él vino a dar ejemplo. A la iglesia. El río de Jordán. Es el río más sucio que hay. Más asqueroso. Mi alma te bendice. Y el maestro se bautizó ahí. Porque el maestro vino a dar ejemplo. Y cuando él nació. Él no vino a una cuna de oro. No. Él vino a un pesebre. Un pesebre construido. Por su madre y su padre. Ah. Sin embargo nosotros. Que hoy en día tenemos todo aquí. En nuestras casas. Tenemos la nevera llena. Tenemos todo. Y cuando viene la prueba. Queremos arrancar. ¿Tú sabes lo que se llama eso? Somos. Desamagrecidos. No estamos apreciando. Lo que Dios. Hizo en la cruz. No agradecemos. Esa salvación. Lo tenemos todo. Hay gente que hoy en día. No tienen nada. ¿Dónde está a pensar hermano? Cuando tú estás por la calle. Esas personas que están en la calle viviendo. Hay que darle gracias a Dios. Que no estamos como ellos. Pero nosotros tenemos todo. La iglesia tiene todo. Y más. Tenemos. Al Cristo. Al Padre. Y al Espíritu Santo. ¿Qué más que eso? Eso es lo mejor. Y a veces. Queremos dejar a Dios. Queremos dejar a Cristo. Mira hermano. Ser valiente. Pelea por tu casa. Pelea por los tuyos. Si Dios te llama a ti primero. Es que Dios quiere abrir un camino. Para que tu familia. También vengan. José. José. Perdón. Estoy hablando de José. Para poder llegar a Egipto. Dios tuvo que saludar primero. ¿Para qué? Para que su familia. No se murieran de hambre. Pero José. Tuvo que pasar por un proceso también. Tuvo que ser metido en la cárcel. Lo vendieron. Mira donde te bendices. Pero donde quiera que José. Dios lo ponía. En la cárcel. En la casa del amo. José. Y la casa del amo. Eran prosperados. Cuando Dios lo llevó a Egipto. Segundo gobernador de Egipto. ¿Qué pasó? Toda la gente venían. A donde José. A buscar comida. Por eso que te digo. Sigue orando por tu familia. Porque tú eres el punto principal. Que Dios ha escogido para tu casa. Sigue orando. Ah señor. Pero todavía no están viniendo. Señor. Tú me lo prometiste. Pero confía en Dios. Confía en Dios. Yo sé que a veces en nuestra vida. Viene el pensamiento negativo. Dios. Pero tú me prometiste esto. Yo no lo estoy viendo. El problema no es cuando tú quieras. Es cuando Dios quiera. Porque a veces si Dios. No entrega esa bendición ahora. ¿Qué va a pasar? Vamos a caer. Vamos a cambiar la mirada. Hacia él. Y por eso que Dios te está diciendo. Esfuérzate. Las pruebas son fuertes. Mira no te bendices. Las batallas son fuertes. Pero recuérdate. Tú eres el único. Y Dios. Que puede luchar esa batalla. A través de Dios. Si Josué. No fuera. Mi alma te bendice. Llevado por Dios. No podía conquistar esta tierra. No podía hacerlo solo. Dios le dio. Y Dios le dio una directicia. Cómo llevar. A este pueblo. Entonces ahora Josué. Está con el pueblo de Dios. Al frente de Jordán. Y Dios le dice a Josué. Dile. A los sacerdotes. Que llevan el arca. Mi alma te bendice. Que cuando. Mi alma te bendice. Entren al lago de Jordán. El río. Pongan sus pies. Las aguas. Iban a ser divididas. Y así mismo pasó. Los sacerdotes. Entraron. A la orilla. Del río. Y fueron a las aguas divididas. Hasta el extremo. Mi alma te bendice. Que el pueblo de Israel. Pasó. En seco. Como Dios también le dijo a Moisés. Que tú tienes la mano. No es tiempo de orar. Es tiempo de actuar. Y Josué. Y Moisés. Actuó. Y qué pasó. El pueblo de Israel. Pasaron en seco. Oye hermano. Ni su vestidura se mojó. Y así pasó con Josué. Y esta generación. ¿Por qué? Porque Josué. Tenía que ir a enfrentarse. A el rey. De Jericó. Satanás. Anda como león. Rugente. Buscando a quien devorar. Pero yo conozco otro león. Que se llama. El rey de Judá. Yo conozco otro león. Que se llama. El rey de Judá. ¿Y quién es ese? Jesús. Jesús. Jesús de Nazarene. El león de la tribu de Judá. Ese es el mejor león. Mi alma te bendice. Déjalo que es ruba. Déjalo que te haga la guerra. Déjale gracias a Dios que te está haciendo la guerra. Cuando Satanás no está haciendo la guerra. Es que está mandando en el orden de Dios. Sí. Porque. Él anda buscando a quien devorar. Pero tú y yo no podemos dejarnos que nos devore. Porque si nos devora. Lamentablemente. Mi alma te bendice. Vamos a caer. El cristiano hoy en día. Que caiga. De la mano de Dios. Es imposible que se pueda levantar. Es imposible. Porque. A él le queda poco tiempo. Y el cristiano que caiga. Para levantarse. Se le va a hacer duro. Siempre y cuando también. Dios tenga misericordia por esa persona. Porque no. No. No tenemos la misericordia de Dios. Va a andar con el hombre para siempre. Y a veces nosotros. Abusamos de la misericordia de Dios. Abusamos de la misericordia de Dios. Hermano. Hoy he entrado. Tantas cosas en la iglesia. Que las cosas que hacían antes. Ya no las están haciendo igual. Entonces estamos sacando. A Dios. De nuestra vida. Y permitiendo que el enemigo de las almas. Entre a nuestra vida. Señor lo reprenda. Entonces. Nos apartamos. De la verdad. Ahora estamos yendo. Hacia la mentira. ¿Por qué? Porque quitamos. La mirada. De Jesús. Cuando tú y yo. Quitamos la mirada. De Jesús. Hermano. Va a ser duro para levantarnos. Por eso te digo. Esfuérzate. Y ser valiente. Hay que pelear. La buena batalla de la fe. Como tú quieres conquistar. Las tierras de Canaá. En el espiritual. Canaá. Se refleja. Y además te bendice. Al cielo. Si tú no peleas. La buena batalla de la fe. Tienes que pelear. La buena batalla de la fe. Tienes. Mi amor te bendice. Que cuando Satanás. Te hace la guerra. Resistir. Someteo a Dios. Resistir. Al diablo. Hay que resistir. Hay que aguantar. Nosotros estamos aquí. Predicando estas palabras. Dios es mi familia. Y también los hermanos oyentes. Que están oyendo. Que predican también las palabras. No es fácil. Predicar las palabras de Dios. Con lo que está pasando. En nuestra vida. Pero. Nosotros tenemos que seguir. Predicando la palabra de Dios. Venga. Venga lo que venga. En nuestra vida. Porque la recompensa. Viene de Dios. Y a veces. Ustedes lo ven. A nosotros bien alegre. Que estamos predicando. La palabra de Dios. Estamos haciendo. El trabajo de Dios. Pero por dentro. Estamos pasando. Por proceso. Por dentro. Nuestro corazón. Está sufriendo. Está dolorido. Nuestro corazón. Está en sangre. En lo espiritual. Hermano. Pero estamos haciendo. La obra de Dios. No estamos dejando. Dejar. De hacer las cosas de Dios. No. Estamos haciendo. La obra de Dios. Yo sé que a veces. En nuestra vida. Vienen enfermedades. Y a veces no podemos. Mi ama te bendice. Atender la emisora. Pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Entonces. Ahora Josué. Está llevando. Una generación. De 20 años abajo. Guerreros. Toda la gente. Eran guerreros. Eran valientes. Sus padres. Habían muerto. En el desierto. Ahora Josué. Se iba a enfrentar. Al rey. De Jericó. Santo Jehová. ¿Y qué pasó? Dios le dijo. A Josué. Mira. Yo te. Yo te he integrado. Te integré. Mi ama te bendice. Al rey. De Jericó. Dios se lo entregó. Antes de Josué. Actuar. Mira. Yo te lo entregué. Al rey de Jericó. Pero Dios le dio. Una. Una. Una directrice. Dios le dio. Una orden. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque tú y yo. No podemos irnos a lo loco. Si tú estás pensando. Y te demoraste. De una iglesia a otra hermano. Orale a Dios primero. Pide confirmación. Porque me están haciendo la guerra. Eso es bueno. Que te llegue a la guerra. Pide confirmación. Obedece a Dios primero. Que los hombres. Porque a veces. Queremos obedecer más a los hombres. Que a Dios. Y es un error. Entonces. Dios le está dando. Una orden a Josué. ¿Cómo que hacer? Porque Dios tiene un plan contigo. Y conmigo. El plan de Dios. Es perfecto. Dios no hace. Cosas a los locos. Cuando Dios. Hace las cosas. Hace bien. Mi alma te bendice. El hombre falla. Pero Dios. Nunca te va a fallar. Si Dios te dijo. Esfuérzate. Y ser valiente. Esfuérzate. Levántate otra vez. Pelea la buena batalla de la fe. Dile a Satanás. Yo voy para adelante. Yo voy para adelante. En el nombre de Jesús. Porque con tu fuerza. Y mi fuerza. No podríamos pelear contra Satanás. Hay un error también. Que dice por ahí los cristianos. Yo tengo a Satanás. En mi cabeza. Ay, perdón. Lo tengo. Lo tengo. Mi alma te bendice. Cuesto. Mi alma te bendice. Debajo de los pies. Perdón. Es un error. El único que tiene a Satanás. Debajo de los pies. Se llama Cristo. Es el único. Hay que tener cuidado también con esa palabra. Que a veces pronunciamos con otra boca, hermano. Porque es un error. Entonces ahora Dios le está diciendo a Josué. Josué. Pone a frente. Los hombres de guerra. Eran sobre 40 mil personas, hermano. De la tribu de Efraín. De la tribu de Manaset. Eran 40 mil hombres de guerra. Pueblo al frente. Pon. Mi alma te bendice. Los sacerdotes que estaban tocando las bocinas. Eran siete. Pon. Mi alma te bendice. Los sacerdotes que tenían. Que estaban llevando el arca. Eran cuatro. Y la retaguardia. Y mi alma te bendice. Y el pueblo. Mándalo a callar. Que esté en silencio. Irán a Jericó. Siete veces. Pero fueron el primer día. Dieron la vuelta. Fueron el segundo día. Dieron la vuelta. Para que tú sepas. Dios le dio. Una orden. O mi alma te bendice. A Josué. Para llevar a este pueblo. Mi alma te bendice. Para romper a Jericó. Porque para entrar. Aquellas tierras. Tenía que ir de Jericó. Después pasar a la segunda tierra. Y después pasar a la tercera tierra. Era un orden. Y cuando dice la Biblia. Que cuando fueron. La séptima vez. Dieron. Siete vueltas. La séptima vez. Y en las siete. En las siete vueltas. Mi alma te bendice. Los muros. Fueron destruidos. Hay veces que Dios. Tiene que también sacar. De tu vida. Y mi vida. Esos muros. Que tenemos aquí de orgullo. Esos muros. Que tenemos de actividad. A mí. Tú no me digas nada. Yo soy un siervo de Dios. Yo me lo sé todo. Tú no sabes nada. El que lo sabe. Se llama Cristo. Él es el que sabe todo. Hay gente ahí también. Que son como una man. Él es. Una man. Que era. Mi alma te bendice. Santo Jehová. General. Del ejército. De los sirios. Entonces. Como Dios le había dado victoria. A través de él. A los sirios. Era bien. Orgulloso. Era bien. Mi alma te bendice. Que nadie puede decir nada. Bien orgullo. Con su actividad. Con la ropa de galante. Pero por dentro. Estaba lleno de lepra. Mi alma te bendice. Entonces Dios. Tuve que decirle a. A la man. Que tú te crees. Que tú eres el nene lindo. Sí. Porque hay cristianos. Que ellos se creen. Que eres el nene lindo. Y aquí. Yo no tienes el nene lindo. Aquí. Aquí. Ante Dios. Todos somos iguales. Namán. Tuvo que. Meterse. En el río. De Jordán. Pero no quiso. Por su orgullo. No era mejor que me metieran. En el río de Damasco. Y el profeta le dijo. Eliseo. Tírate siete veces. En el río de Jordán. ¿Qué pasó? Cuando se tiró. Fue sanado de la lepra. Dice la Biblia. Que la piel de él. Era como un niño. A ver si tú y yo. Tenemos que zambullirnos. En el río de Jordán. Para que Dios saque. Mi alma te bendice. El orgullo. Para que Dios saque. Oh santo Jehová. El bochinche que a veces. Tenemos en nuestra boca. Todo eso. Hermano. A nuestra vida espiritual. Nos viene. Nos puede traer decaencia. Consecuencia. ¿Por qué? Porque estamos mirando. Al hombre. Y somos como una man a veces. Hermano. Que nadie puede decirnos nada. Es un error. El orgullo. Hay que sacarlo. Hay que sacar. Todos esos activos. Hay que sacar. Mi alma te bendice. Todas esas malicias. Que a veces tenemos en nuestra vida. Tenemos que dar testimonio. Entonces a veces decimos. Que somos la sal de la tierra. Y es un error. La iglesia es la sal de la tierra. Pero no estamos. No estamos siendo como la sal de la tierra. Hermano. Esfuérzate. Y sé valiente. Si Dios no hubiera. Enseñado. A Josué. No. Podían conquistar. Esta tierra. Entonces. Hoy en día. También hay gente. Me voy con él. Me voy con él. Hermano. Para tú. Santo Jehová. Llegar al cielo. Tienes que venir. Al camino de Dios. Tienes que tener pastor. Tienes que congregarte. Así cualquiera. Si fuera. Si fuera así. Yo no te hubiera predicado otra palabra. Santo Jesús. Hay que buscar a Jesús. Hay que aceptarlo. Ya cuando esa persona muere. O cualquier persona muere. Mira lo que te bendice. Que Dios lo tenga en la gloria. Que Dios lo tenga en la gloria. Si la vida me dice a mí. Que hay que ir a la iglesia. Hay que buscar a Dios. En espíritu de verdad. Hay que tener pastor hermano. Y eso es un error. Y todo eso. Lo atrae a Satanás. A la mente del ser humano. Haciéndola. Porque la vergüenza. Que están haciendo hoy en día. Y se van a salvar. Es un error. Hay que ir a la iglesia. Porque la salvación. Viene de Dios. Y no de los hombres. Tenemos que ser como Josué. Tener fe. Pelear la buena batalla. De la fe. Decirle a los buenos. Bueno. A los malos. Malo. Yo te bendiga pastor. Seguro. Yo te bendiga pastor. Sí porque. Queremos entrar. En. En. En lo que nos da la gana. Es un error hermano. Queremos vestirnos. Como no nos da la gana. Es un error. No. Ahora también. No quieren. Ahí a la iglesia. Porque quieren ver. Los cultos. Por. Por. Yo me gozo. De mi casa. Pero la vida me dice. Amiga. Hay que tener pastor. Hay que obedecer al pastor. Y también se está levantando. Un cholo. De charlatana. Por ahí. Haciendo la guerra. Lo mismo de adentro. Vestido. De oveja. Pero por dentro. Son lobos. Tienen el mismo satanás. Por dentro. Entonces. La gente de afuera. Que están mirando. Esta. Estas cosas. Nos quieren venir. El camino de Dios. El testimonio. De muchos. Están por el suelo. Entonces. Se van por ahí. Y se viste. Como da la gana. Y Dios. Mirando del cielo. Y seguida. Hablan. De las congregaciones. Donde están ellos. Este. Este. Mi alma te bendice. Congregándose. Y seguida. Le hecha la culpa. Al líder. Y cuántas veces. El líder. Está dicho a ti. Cómo vestirte. Cómo andar. Y nace en caso. Todo eso. A nuestra vida. Nos ve de. La caída espiritual. Vestirnos. Mi alma te bendice. Jehová. Como Dios. Como Dios quiere. Como Dios quiere. Su hijo. Se vistan. Bien. Bien lindo. Precioso. Ante la presencia. De Dios. No somos. No vamos a ser como una man. Que por fuera. Estamos bien vestidos. Eso es así. Pastor. No deje. No dejemos. De con el gan. Como muchos lo tienen. Por costumbre. Eso es así. Ellos son. Esa gente. Pastor. Son la gente. Mi alma te bendice. Los. Son santos. Jehová. Los débiles en la fe. Los tibios. Que no quieren ir a la iglesia. Porque me están haciendo la guerra en la iglesia. Deja que te hagan la guerra. Ahora. Tú tampoco vas a hacer la guerra para atrás. A tu hermanito. Tú tienes que ir hasta la presencia de Dios. Ahora por tu hermanito. Entonces. Me voy con él. Me voy con él. Como. Como la crianza. Hacia los líderes de la iglesia. Hacia los ángeles que Dios ha puesto. Hermano. Si tú. Si tú nos respetas. Y. Si tú nos respetas. A los. De la iglesia. Eso me hace entender. Que tú tampoco te respetas a ti mismo. Hay que respetar. Cuando tú respetas. Al siervo de Dios. Al ungido de Dios. Estás respetando a Dios. Pero hoy en día. No quieren hacer eso. El pastor te dice. No vayas por aquí. Y tú quieres ir por ahí. El pastor te dice a ti. Hazlo así. Y tú tampoco quieras ser así. Siempre y cuando también el pastor es en orden de Dios. Santo Jehová. Todo eso. Trae debilidad. A la vida espiritual. Del creyente. Todo eso. Trae debilidad. A la vida espiritual. Del creyente. Tenemos que vivir la palabra de Dios como es. Vestirnos como Dios quiere que nos vistamos. Hoy en día no quieren hacer eso. Josué. Si no fuera. Enseñado por Dios. Y por Moisés. No podía. Conquistar esta tierra. Esta tierra. No podía. Por eso cuando tú tienes un líder. O una líder. Una pastora. Un pastor que te está llevando. Por estas palabras. Aprecialo. Porque no todos. No todos son igual. Porque hay alguna gente. Hay unos pastores por ahí hermano. Como también. Líder. Como también evangelista. Que los que están predicando la palabra por dinero. Y no la están predicando como es. Tenemos que tener un buen líder. El líder que se guarde para Dios. Mirá lo que te bendice. Josué. Hombre de fe. Dios lo escogió. De tanta gente. Que tenía. El pueblo de Israel. Porque eran muchos. Dios cogió a Josué. ¿Por qué? Porque en Josué había un corazón conforme al de Dios. Como el corazón de David. Ese corazón. Que tenía Josué. Ese corazón tenemos que tener tú y yo. También. Ser enseñado. Por el maestro. Si el maestro. Mi alma te bendice. Te está pasando. Por el fuego. Es que todavía en ti. Hay algo. Que a él no le agrada. Si el maestro. Te está haciendo como el alfarero. Es que en ti. Hay algo. Que ahí tienes que sacar. Y tú sabes lo que se ha metido hoy en día. Jeremías 3.15. Puso para tu correa. Eso es lo que está pasando hoy en día. Nos quieren pedir perdón. Hermano. Si yo estoy mal. Yo pido perdón. Y a veces yo he estado bien. Y pido perdón. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero llegar al cielo. No quieren pedir perdón. Tú me haces la guerra. Yo te la hago para atrás. Entonces. Me voy con él. Me voy con él. Es un error. Pide perdón. Pide perdón. Ah. Pues yo perdono. Pero no olvido. No perdonamos nada. Estás igual. Hay que perdonar. Hay que amar a nuestros enemigos. Hay que amar a nuestros enemigos. De corazón. Ahora. Nuestros enemigos hay que amarlos. Pero tampoco van a notarse el cabello. Mantente tú retirado. Y yo retirado. Pues yo oro por ti. Y si yo estoy mal. Que yo también me corrí a mí también. Que oren por mí. Porque yo no me quiero. Yo no me quiero un querubín. Yo tengo mis defectos. Pero reconozco mi defecto. Esfuerza de ser valiente. Y el perdón se ha ido de las iglesias. El orgullo. El actividad. Han sacado a Dios de los altares. Para ellos meterse. A mí tú no me digas nada. Que yo soy el siervo de Dios. Se crea en Namán. Con vestidura. Por fuera linda. Pero por dentro. Estaba lleno de lepra. Y el orgullo. De Namán. Lo llevó. Que se zambullera. Siete veces. En el río de Jordán. A Dios no le importa la vestidura. Puede vestirte por fuera bien lindo. Pero por dentro. Tu corazón está podrido. Dios conoce nuestro corazón. Hermanos. A Dios nadie le engaña. Dios conoce el corazón. Imagínate. Mira que se conoce el corazón del hombre. Que él mismo lo creó a nosotros. Imagínate que si Dios sabe todo. Él sabe cuántos pelos tenemos en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo entero. En la cabeza y en el cuerpo entero. Él sabe cuánto hay. Entonces a veces queremos engañar a Dios. Tú no estás engañando a Dios. Tú te estás engañando tú mismo. Entonces a veces andamos con corbatitas. Y mi alma te bendice. Y con falditas a los pies. Las falditas que llegan a los pies. Las faldas. Pero por dentro. Estamos escondiendo algo. ¿Y qué estamos escondiendo? El orgullo que tenemos. Ese que paramos hermanos. Si queremos entrar a la tierra de Canadá. En espiritual. Al cielo. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Como Dios la ha puesto. Como yo acabo de leer. Mi alma te bendice. El enemigo no va a hacer la guerra. Todos los días. Esto hasta que Cristo venga. O hasta que tú mueras. Pero acuérdate. Puesto la mirada en Jesús. El autor consumador. De la fe. Cuando miras a Jesús. Vas bien. Pero cuando miras. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. O hacia atrás. Lamentablemente. Lo que te viene a tu vida. La caída espiritual. Tendremos que nosotros. Tendremos que nosotros estemos. Vamos a estar 100%. Hay cosas. Que van a venir a nuestra vida. Que vamos a querernos irnos. Vamos a querer arrancar. Pero. Tenemos. Ese corazón de Jeremia. Que cuando queremos irnos. Hay un fuego en el corazón. Que nos dicen. No. Un fuego en el que nos consume. Tú no vas para ningún lado. Hay que. Hay que. Hay que. Hay que tener también. Mira lo que te bendice. Hay que. Tener ese fuego. Todo el tiempo. En el corazón hermano. Porque en estos tiempos. Cuando dejamos. De servirle. A Dios. O quitamos la mirada de Dios. Para levantarnos. Es duro. Yo estoy aquí. Parado por su misericordia. ¿Sabes por qué te estoy hablando así? Porque yo. Yo había pasado por eso. Yo tuve una caída. Puse mi mirada en los hombres. Por su misericordia. Alcanzó. Me llegó a mi vida. Y cuando llegó a mi vida. Porque yo tengo que. Santo Jehová. Desobedecer a Dios. De lo que Dios aporte en mi vida. Porque Dios me dijo. Si. Si vuelve para atrás. Vas a morir. Porque hay una servienta. Allá. Esperándote. Esa servienta se llama Satanás. Hermano. Todos los días Satanás. Nos está redondeando hermano. Nos está redondeando. Pero tú y yo. Ponemos la mirada en Jesús. El maestro. Cuando llevaba la cruz. Nunca se rindió. ¿Por qué? En los pensamientos del maestro. Estaba tú. Y yo. No. Yo tengo que morir por ello. Tú me diste. Una misión padre. Que tengo. Y la tengo que cumplir. Y la cumplió. Pero a veces no. No agradecemos eso hermano. Vemos esa salvación. Esa sangre que derramó en la cruz. En mana. Entonces. ¿En qué estamos? La sangre. Que fue derramada en la cruz. No hay hombre. Ni mujer. Que la pueda hacer. Solamente la hizo Jesús. Pero a veces no apreciamos eso tampoco. Vemos esa sangre. Como que no vale nada. Yo si la quiero. Yo. Esa sangre. Que Jesús derramó la sangre. En la cruz. Perdón. En la cruz hermano. Que derramó en la cruz hermano. Mi alma te bendice. Yo la estoy viviendo. Yo no me quiero apartar del camino de Dios. Porque yo quiero llevar. Yo quiero llegar a la nueva Jerusalén. Las que las calles son de oro. Y los más son de cristal. Mi alma te bendice. Yo quiero vivir la vida como Dios quiere. Usted sabe por qué. Y estoy terminando hermano. Usted sabe por qué. Dios. Puso. Los querubines. En el puerto de Edén. En el árbol de la vida. Porque si el hombre. Comiera. De ese fruto. El hombre. Viviría. Para siempre. Y ese fruto. Mira lo que te bendice. De ese árbol. Perdón. Ese árbol da. 12 frutos. Al mes. Todos los meses. Da 12 frutos. Ahora. No se sabe cuál fruto es. Pero es un fruto. Y así tenemos que hacer tú y yo. Dar fruto. Todo el año completo. Es un fruto. Los 365 días. Los 365 días. Del año. Tenemos que dar fruto. Por a veces. Dame un fruto podrido. A veces. El fruto de nosotros que tenemos. Está dañado. Por el fruto de la vida. Que Dios tiene reservado. En el huerto de Edén. La vida. Representa a Cristo. Dios le dijo a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo. Tiene que volver a nacer. De las aguas. Y del espíritu. Mira lo que te bendice. Porque Nicodemo. Se creía que lo sabía todo. Y Jesús le dijo. Pero tú no eres maestro de Israel. Porque tenía que nacer de nuevo hermano. Tenemos que a veces nacer de nuevo. El pastor Correa puso Mateo 3.8. El pastor Correa puso Mateo 3.8. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que dejarnos moldear. Por el alfarero. Ese es el único. Saquemos esos orgullitos que tenemos encima. Saquemos mi alma. Te bendice Jehová. Esa mala maña que tenemos encima hermano. Hay que sacarla. Hay que dejar la pelea. Entre uno y entre el otro. Mira que bueno Jesús. De 10 mandamientos. Dejó dos. En el nuevo tentamento. Amará a Dios con todo tu corazón. Y amará a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces no hacemos eso. En el hermanito me está haciendo la guerra. Yo le voy a hacer la guerra para atrás. El que me la hace me la paga. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. De las aguas y del espíritu. Porque a veces lo creemos que lo sabemos todo. Y no lo sabemos todo hermano. Hasta aquí fue mi parte hermano. No voy a seguir añadiendo. Lo que Dios ha puesto en mi boca. El que quiera reconciliarse con Cristo. Y aceptar a Cristo. Esta es la noche hermano. O la oración. El que quiera reconciliarse con Cristo. Y aceptar a Cristo. O la oración. Aquí estamos hermano. Aquí estamos hermano. No se olvide. Esfuerzo de ser valiente. Pero para esforzarnos. También tenemos que sacar también las cosas que tenemos dentro. Mi alma te bendice. Gloria a Dios. Aleluya. En nombre de Jesús. Quien quiere la oración. O reconciliarse con Cristo. O aceptar a Cristo. Gerardo Hernández. Gerardo Hernández dice. Verdad que. Ore por su hermana. Ya que está en el hospital. Hermana de Gerardo. Hernández. Amén. Gerardo Hernández. Hasta ahora viejosamente. Gerardo Hernández. Que ore por su hermana. Que está en el hospital. Santo Jesús. Bueno. Estaremos orando. Verdad. Por ese hermano. Verdad. Que pidió la oración por su hermana. Mira lo que dice. Padre. Te doy gracias. Señor. Mira. Tus siervos. Señor. Que está pidiendo la oración. Por su hermana. Señor. Que está en el hospital. Que está en el hospital. La Biblia dice. Donde el hombre no puede llegar. Tú llegas. Padre. Yo te pido. Señor. A través de esta oración. Que tú llegues. A ese cuerpo. Señor. Yo sé que todavía. Jesús. Tú haces milagro. Tú no has cambiado. El hombre cambia. Pero tú no cambias. Padre. Te pido a través de mi labio. Señor. Conforme a tu misericordia. Señor. A través de esa persona. Tú la sanes. O la levante. Como tú quieras hacer. Porque tú no. Tú no obedeces a los hombres. Nadie te puede. Nadie puede hacer. Mi alma te bendice. Señor. Lo que quiera contigo. Señor. Porque tú es el que manda el hombre. Pero yo te pido. Señor. A través de esta palabra. Que haga un milagro. Esa persona. Y que esa persona. Es Jesús. Cuente. Lo que usted hizo con ella. Jesús. Para testimonio. Porque hay que tener testimonio. También. De lo que Dios. Ha hecho en la vida. También. De ustedes hermanos. Te pido ahora Jesús. Que haga un milagro. A través de esa persona. Señor. Levántala. Como tú también. Levantate a Lázaro. Después de cuatro días. Señor. Haz conforme. Como tú quieras hacer. Pero enviamos esta palabra. A esa persona. A esa dama. Señor. Que yo sea Señor. Que usted la va a levantar. Y la declaro sana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta que mi parte. Y yo le bendiga. No te bendiga mucho. Pastor Correa. Hermano. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Una vez más. Dios bendiga a mi esposo. El evangelista. Xavier Martínez. Con tremenda palabra. Poderosa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a mi pastor. Juan Correa. Mi respeto. Un abrazo. Saludame a mi pastora. Mi Daria Correa. A las niñas. Un abrazo. A la congregación. Les amamos. Aquí estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos. Bendito sea el nombre del Señor. A su posición. Hermano. Quiero darle la gracia y la gloria y honra a Dios. Repitan conmigo. A Dios sea toda la gloria. Y acuérdense que estamos aquí todos los martes y jueves a las siete de la noche. Para la gloria y honra a Dios. Mis amados pastores. Hernando y María Moreno. Un abrazo. Un beso con mucho respeto. Amén. Bueno y me repito que en agosto 13 tenemos Sociedad de Dama y Caballero. Todos aquellos que quieran ir a respaldarnos. Ahí estamos al 173 Wesley Eye Filadepia Pesimaria. Para la gloria y la honra de mis señoras. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por el respaldo. Gracias a todos esos oyentes fieles que siempre nos están respaldando. A través de la emisora Guerrero de Dios levantando al caído. Mi respeto a mi pastor le amamos. Y a Dios sea toda la gloria. Dios lo bendiga.